Bueno gente, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y como estáis viendo gente ya ha vuelto el cubo, ¿vale? Kevin ya está en la isla con el hotel encima, con el motel que estaba aquí en el bloque Pero bueno, ya está por aquí en el mapa, no se sabe si se moverá, ¿vale? Como en las temporadas anteriores Ojalá se mueva y haya un evento con el cubo porque ya sabéis que dentro de poco tiene que... Bueno, la temporada que viene será la temporada de Halloween, así que yo digo que seguramente pasará algo con este sitio, ¿vale? Pues eso, deciros que ya ha vuelto, ya... Bueno, aparte de que no se cargan las texturas Ya ha aparecido la nueva trampa y bueno, por cierto, para quien no lo sepa, ¿vale? Ya sabéis que esto es un canal de informaciones y yo creo que esta isla se irá moviendo por el mapa Si queréis suscribiros no os perderéis nada de Fortnite, ¿vale? Lo tendremos todos los días, todas las novedades y aparte ya sabéis que hoy por la noche haré directito de la tienda esperándola Y ya sabéis que tendréis un sorteo de 1500 pavos, que lo único que tenéis que hacer para participar es suscribiros Y poner mi código de creador en la tienda de Fortnite, que lo tendréis en el comentario fijado, ese será mi código de creador, ¿vale? Así que bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo Que le dejéis un placer ahí con suscribiros y nos vemos en un nuevo vídeo o directo ¡Adiós, chavales!